Manuela, que mujer aquella, de grandes ojos y cabellos negros largos Y figura de guitarra, que hay que admirar Manuela, hay que brama bella, de risa coqueta, de cintura pequeñita Y de piernas criminal, que es tan fácil suar De todas partes, me metía en ese nombre Me dio en el sueño a los hombres, más de tanta perfección Las otras entras, la mirada, y a ti yo se preguntaba ¿Quién tiene ella? Que no te caigo Pero Manuela, como una partera En cada esquina de aquel barrio, me mandó Pedacitos de ilusión, de que es la voz Y es que Manuela, no tiene problemas La cruz es sufrida y sufrir, solo a la vida el Dios es fiel No tiene horario, ni deber, no tiene pena Y cada hombre que la encuentra, ha tirado en la venta Que no quiera, porque era la Manuela Ay Dios mío, que no quiera Por el amor de la Manuela Hay que no quiera, hay que no quiera, no voy a perderla Y cada hombre que la encuentra, ha tirado en la venta Y cada hombre que la encuentra, ha tirado en la venta Yo seré, como atormenta mujer Luego, siguiente Louise La mazita no paga,所以 que la cam aleja ¿Quién tiene entonces? La tiene una criminal, que no papá es el soy el líder ump формitor y recapona Luego quiera por el amor de la Sus figuras borrachitas, la quiero pakai Manuela, compa, y que muestra Que el amor de la mujer 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 No quisiera un amor como tú, no quisiera una grita así de bella Se acababa para mí toda la pena, se acababa tu problema No quisiera un amor como tú, no quisiera una grita así de bella Se acababa para mí toda la pena, se acababa tu problema No quisiera un amor como tú, no quisiera una grita así de bella